Hola Youtubers, con vosotros de nuevo Tony Herrera y estás en el canal de eMarketerSocial. En este vídeo voy a hacer una revisión de dos canales que me lo han solicitado. Inicio aquí una nueva etapa en la que iniciaré unas emisiones en directo en las cuales revisaré cuatro canales de forma gratuita. Para ello me lo tendréis que solicitar en los comentarios y estar pendiente del día que yo vaya a hacer la emisión en directo para revisar esos canales. Y en el comentario tenéis que escribir Almohadilla Tony revisa mi canal y el enlace a vuestro canal. Y voy a analizar brevemente dos canales que me lo han solicitado en los comentarios de la publicación del vídeo de ayer. Vamos a mis comentarios y aquí tengo el primero que es Zona de Gol. Revisa el mío. Voy a ir al canal de Zona de Gol, que es este. Y amigo Zona de Gol, empecemos por lo que es el banner. En el banner te falta la información, o sea, debes de colocar la información de brevemente, por supuesto, en cuatro o cinco palabras, del tema sobre el que va tu canal. También debes de poner cada cuánto tiempo publicas vídeos. Y a ser posible, el día y la hora que lo vas a publicar. Y yo colocaría una fotografía tuya con un fondo transparente y con una expresión graciosa y simpática, aunque eso no obligatorio. Pero sí, especialmente, el tema de tu canal, cuando publicas vídeos y a ser posible, día y hora de publicación de los vídeos. Continuamos con el vídeo de presentación del canal. Es fundamental, en el vídeo de presentación del canal, a ver a las personas, nos gusta tratar con personas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que este vídeo, que dura casi cinco minutos, en lugar de tener ahí un vídeo con jugadas y demás, lo que tienes que hacer es grabarte tú, coger aunque sea tu teléfono móvil, si es muy fácil, no hace falta grandes medios para grabar un vídeo, grabar un vídeo poniéndote tú delante de la cámara. Ese vídeo que dure dos, tres minutos como mucho. Y en ese vídeo tú te vas a presentar, es decir, tu nombre y demás. Vas a explicar brevemente cuál es la temática de tu canal. Y también, al igual que la información que vas a colocar en el banner de portada, decir cada cuánto tiempo vas a publicar vídeos, si es posible, día y hora, para que las personas estén pendientes. Y finalizas el vídeo con una llamada a la acción, como suscríbete al canal. ¿Ok? Voy ahora por el segundo canal que me ha solicitado la revisión, también en mis comentarios, que es Mateo Crack Almeida. Veamos. Aquí está el canal de Mateo Crack. Perfecto, tienes activados los suscriptores, pero esto está fatal, por una cosa muy sencilla. Solamente tienes la página de inicio, no tienes las pestañas. Fíjate que, por ejemplo, las pestañas que debes de activar, vídeos, listas de reproducciones, canales, comentarios, más información, esto tú no lo tienes. Y esto es fundamental. Tienes que crear un banner de tu canal que llame la atención y siguiendo los criterios que ya he explicado para el canal anterior. Los criterios que son simplemente el que se vea en el banner cuál es la temática de tu canal y si periódicamente vas a ir subiendo vídeos, poner cada cuánto, si es posible, día de la semana y hora. Esto es fundamental. Pero además de esto, lógicamente, tienes que hacer visibles aquí estas pestañas. Si no sabes cómo hacerlo, me lo dices y te explicaré cómo debes de hacerlo. Sin embargo, tienes puesta la sección de suscripciones. A ver si estás suscrito a mi canal. Perfecto, estás suscrito a mi canal. Mira, esto lo puedes tener, pero fíjate que cuando tú organizes el canal personalizando tu canal, esto lo puedes poner aquí, ¿ves? Mis canales recomendados. Pues yo tengo aquí mis canales recomendados. Y luego, también, lógicamente, ya en canales, en la pestaña de canales, saldrán los canales a los cuales estoy suscrito. Bueno, de momento, esto es lo que te puedo decir. Recuerda, sobre todo y especialmente, crea el banner para tu canal. Una vez que hayas hecho eso, personaliza tu canal para que aquí te salgan las pestañas. Graba el vídeo de presentación del canal y, sobre todo, sal tú frente a la cámara, que no te den miedo. Es muy sencillo. Explicando quién eres, de la temática de tu canal, cada cuánto vas a publicar e invitando al visitante que se suscriba a tu canal. Bueno, y por hoy eso es todo. Espero que este vídeo sea de utilidad, no sólo para las dos personas de las cuales he analizado brevemente su canal, sino también para los nuevos que estéis viendo este vídeo. Nada más. Se despide de vosotros, Toni Herrera. Si os resulta interesante este vídeo y el contenido de mi canal, suscribiros al canal. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Pero recuerda, no faltes que paso lista. Chao. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Toni Herrera.